de hoy, sigo con la duda, ¿por qué no vino Miguel Damián? O sea, ya se me hace mucho rollo que no venga. Ahora te la voy a matar. No, no. Te la voy a matar delante de todos. No, no, no. Sí vino, pero no hubo tiempo. Pero hoy, ahí está. Ahí está afuera. Ahora resulta. Saca la cabeza, Damián. Ahí está sacando la cabeza. No lo estoy viendo. A ver si mañana viene para acá. Pero ¿sabe qué? De aquí a mañana. ¡Pásenla bien!